¡Nada mejor que una fiesta de pijamas! ¿Qué pasa con la tele? ¡Oye! ¿Se desconectó o algo así? Veamos. No sé, debe estar descompuesta. No tienes un repuesto por ahí, ¿verdad? ¡Espero un momento! Podríamos seguir sin la tele. ¿Intrigada? ¡Es hora de pensar creativamente! Pero primero hay que vaciarla. ¡Sí! ¡Mira qué grandes son mis dientes! Bien, a trabajar. En un lado, traza un agujero con la lupa. Corta con cuidado con una cuchilla. Aquí es donde irá la lupa. La cola caliente lo mantendrá en su lugar. Pon la caja boca arriba. Dobla un clip para que se vea así. Con dos de ellos, levantarás tu teléfono. ¡Arm! ¡Strecho! Pon la tapa y ¡pum! Tienes un proyector de video. ¡Vaya suspenso! ¡Vaya suspenso, eh! Esta es la mejor parte. ¡La fiesta de pijamas ha vuelto! ¿Cómo voy a memorizar todo esto? ¡El examen es en dos horas! Nada como un buen alimento para el cerebro. Tal vez te viste usar un plato. ¡Oh, no! ¡El teléfono de Lana! ¡Me matará si se entera! ¡Ahí viene! ¿Viste mi teléfono, Adam? ¿Qué? ¿Por qué no te fijas dónde comes? ¡Mira cómo quedó! ¡Qué asco! Lo siento mucho, Lana. Vaya, no esperaba eso. Ya vuelvo, ¿sí? ¿Conoces el lado artístico de los fideos? En vez de usar unos pegajosos, ¡haz los tuyos! Pon arcilla polimérica en una jeringa. No parecen fideos, ¿no crees? ¡Espera y verás! Toma una funda de teléfono transparente y pon la arcilla formando este patrón. Ahora parecen fideos de ramen. Cuanto más presiones, más reales se verán. Pon accesorios como huevos fritos. ¡Oh, miren ese pequeño tocino! ¡Hola! Lo siento, no vi tu llamada. ¡Wow! ¡Miren eso! ¿Es mi comida? ¡Consigue tus propios fideos! ¡Vaya que soy buena! ¡Eso sí es ahorrar tiempo! ¡Oh! ¿Qué pasa? ¿Eres tú? ¡Ok, nos vemos! ¡Wow! ¡Está resbaladizo! ¿A dónde fue? ¿Alguna posibilidad de que sirvas? Retrocedamos algunos pasos. ¿Segura que quieres tomarlo ahora? Tal vez haya otra forma. Como sujetarlo a una correa retráctil. Así al terminar, no lo dejarás caer al agua. La clase se terminó. ¡Hora de tomar sus teléfonos! ¡Hora de los textos y deslizadas! ¡Debo tomar el mío! ¿Pero cómo se supone que lo encontraré? ¿Cómo supiste que era tuyo? ¡Oh, mi mamá! ¿Hola? ¡Ah, es para ti! ¿Hola? ¡Es para ti, Kylie! ¿Hola? ¡Hola, mami! ¡Ah, bueno! ¡Todos los teléfonos se parecen! ¿Y el mío está ahí? ¡Bingo! ¡Y ahora solo quedan dos! ¡Ew! ¡Estas elpes están horribles! ¡Pero esta es aún peor! ¡Problema resuelto, supongo! No puedo dejar que eso me pase de nuevo. Corta una esponja en pedazos, así. Quita la funda de tu teléfono y píntala con tu esmalte de uñas favorito. Gotas a las alas, así funciona mejor. Y una pizca de brillo claro. Toma la esponja y palmea todo. ¿Ves cómo se mezcla? Repite el proceso dos veces más. De este modo, tendrás una textura genial. Toma un palillo de dientes y úsalo para salpicar el esmalte blanco. Se ve genial, ¿no? Dale una palmadita una vez más. Por último, pero no menos importante, ponga una capa transparente encima. Deja que se acumule ahí. Y una vez afuera, espárselo por todos lados. Ahora espera a que se seque. Las selfies son mucho más divertidas así. ¡Hey, oigan! ¿Están bromeando? Parece que creaste tendencia, Livia. Eso me pasa por ser tan única. Llegas tarde, jovencita, y tienes una bebida que no está permitida. ¡Oh, cielos! Acabo de comprar esto. Oiga, profe, lo siento. Esos pasillos son un poco difíciles de navegar a veces. Muy bien, siéntese. Vaya, mi garganta está tan seca. Me habría venido bien ese jugo de naranja. Oye, ¿tienes algo para beber? Wow, Lily, ¿por qué estás babeando de pronto? Hola, ¿alguien en casa? A veces, cuando quieres algo lo suficiente, empiezas a verlo. Pero resulta que Kevin sabe cómo introducir una bebida en clase. Para hacer esto, toma una funda de plástico para el teléfono. Una vez que esté boca arriba en una bolsa de plástico, toma un marcador y contornealo en el plástico. Hecho esto, retira la funda del teléfono y corta a través del contorno con un par de tijeras. Ahora deberías quedarte con dos piezas, ¿ves? Toma una tira de papel encerado y ponla sobre los bordes correspondientes para luego usar una plancha caliente. Haz esto a tres de los cuatro lados del plástico. Debería quedar lo que parece una bolsita de plástico. Ahora, toma una tapa de una caja de jugo como esta y ponle pegamento en su base. Antes de que se seque, ponlo en la pequeña abertura de la bolsa para que sirva como un pequeño pico. Luego, toma tu bebida favorita y viértela en la bolsa llenándola casi toda. No olvides volver a poner la tapa. Por último, pon pegamento caliente al exterior de la funda del teléfono. Pega la bolsa directamente sobre el pegamento. Una vez que esté seco, pon el teléfono en la funda y disfruta de tu jugo desde tu pequeño escondite secreto. ¿Quieres un sorbo, Lily? ¡Oh, gracias a Dios! Pensé que moriría. Y si tu profesor pasa por aquí, descuida, estás cubierto. Sí, esa prueba de tontos. Ah, nada como una buena ducha caliente para empezar el día. Parece que Sofía está recibiendo una llamada. ¡Ah, no! ¿Cómo puedo contestar desde aquí? Quizás es Vicky llamando para contarme sobre su cita candente de anoche. ¡Ah, no! Mi mano está muy mojada para dar clic. ¿Hola? ¡Y mi teléfono se quebró! ¡Genial! Si quieres charlar en la ducha, prueba este truco. Pon tu teléfono boca abajo sobre un pedazo de plástico y contornealo con un marcador, dejando algo de espacio. Luego corta las líneas. Después, toma un trozo de plástico más grande y pégale el rectángulo que cortaste. La pega caliente sirve. Una vez que eches la pega, voltea y presiona los bordes. Deja la parte superior del rectángulo sin pegar. ¡Bien, mira esto! Es un bolsillo impermeable para tu teléfono. ¡Hasta podrías meter tu iPad ahí, por el amor de Dios! Ahora puedes ver programas y charlar con tus amigos en la ducha. Solo apaga la cámara. ¡Por amor al arte! ¡Sí! Vicky me llamó. Bien, cuéntamelo todo. Y empieza desde el principio. Veamos lo que queda por hacer aquí. Las decoraciones están terminadas. Probemos un poco. ¡Bocadillos listos! Pero, ¿qué hay de la música? ¿Está encendida esta cosa? ¡No pasa nada! ¡No puedo dar una fiesta sin música! ¡Vamos, funciona! ¡La fiesta se cancela, gente! Después de tanto trabajo, ¿cómo pudo pasar esto? Es tan triste. Espera, ¿esto puede amplificar el sonido? ¡Este vaso también puede! ¡Crea tu propio estéreo con un rollo de toallas de papel! Toma cinta adhesiva y cubre todo el cartón. Luego, corta un rectángulo al medio. Toma un vaso de papel y corta un círculo como este. ¡Ahora junta las piezas! ¡Debería verse así! Por último, mete el teléfono y dale play. Ok, es mi última esperanza. ¡Vela sí que se divierte esta noche! ¡Oye! ¡Guarda esos pasos para la fiesta! ¡Guarda esos pasos para la fiesta!